Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí. Oh, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí. Allí tú estás. Aunque no te pueda ver Seguro puedo estar De que tú me escuchas Y en el silencio de él Tus labios cultive La fe que deseaste ver Seguro de lo que tú irás a ser Mi certeza está Ya no hay duda Si en tu nombre Cantaré De tus promesas Brazos Que guardan Encontré al estar aquí Contigo Contigo Mi alma Canta De lo bello que es contar Con que tú cuidaste De mí Tu promesa Cumplirás Aunque no te pueda ver Seguro puedo estar De que tú me cuidas Y en el silencio de él Tus labios cultive La fe que deseaste ver Seguro de lo que tú irás a ser Mi certeza está Ya no hay duda Sin tu nombre Cantaré En tus promesas En tus promesas En tus promesas Aunque tú irás a cumplirás Tu promesas Te descansar Tú eres mi escudo Tú me abrigo Tú descansar Tú descansar Tú descansar Tú descansar Jesús Dame la vida Pón en mí Todo tu ser Dame un nuevo Amanecer En ti Revive mis sueños Quiero ser tu sueño Nace en mí Jesús, nace en mí Jesús Que ya estoy muriendo a mí, que tu obra se haga en mí Nace en mí Jesús, dame la vida Quiero ver tu luz, dame la vida Pone en mí todo tu ser, tu sentimiento Dame un nuevo amanecer, que estoy muriendo Déjame verte otra vez y que tu sueño Cumpla el propósito en mí en todo momento Nace en mí Jesús, nace en mí Jesús Tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas ¡Cuán preciosos me son! ¡Oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena Despierto Y aún estoy contigo Las montañas te alabarán Y los cielos declararán Eres rey sobre todo De tu trono un río vendrá Tu amor nos inundará Dios eterno y grandioso Digno de honor Santo Señor Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Gobernará Con autoridad Toda nación cantará Dios de gloria Digno de honor Vestida 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 Estás De toda Amistad Justo Fiel Y Verdad Dero Santa Al rey Por la Eternidad Sumergido en tu inmensidad Asombrado de tu gran bondad Yo contemplo tu rostro Digno de honor Santo Señor Toda rodilla se doblará Gobernará con autoridad Toda nación captará Dios y gloria Vestido está de toda majestad Justo, fiel y verdadero Sánate por la eternidad Justo, fiel y verdadero Sánate por la eternidad Aleluya 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 En el pesebre Nace Jesús La cuna de pajanos Pierde gran luz Estrellas lejanas Del cielo al mirar Se inclinan gozos a su lumbre a prestar Pastores del campo Pastores del campo Teniendo temor Se inclinan gozos a su lumbre a prestar Tendrán de prisa Buscando a Jesús Nacido el pesebre Del mundo Nacido el pesebre Allá en el pesebre Nacido el salvador Allá en el pesebre El verdadero amor Por fin Seguro El verdadero amor De donde sino Del Padre Solo el Padre Tiene verdadero amor El verdadero amor Que nos dio A su Hijo Al único que tenía Y lo sembró Para salvación De toda la humanidad Ese amor Cubre multitud De pecados Ese amor Levanta Al caído Ese amor Libera Al oprimido Ese amor No tiene comparación No hay en el mundo Ni fuera de él Uno que se compare Al amor de Jehová No existe En la tierra Por más que se busque Un amor igual Al de Jesús Que dio su vida En la cruz Para salvarnos Deja que hoy Ese amor Nazca en vos Deja que hoy Ese amor Nazca en vos Allá en el pesebre Nació el salvador Allá en el pesebre El verdadero amor Por fin llegó Allá en el pesebre Allá en el pesebre Allá en el pesebre Allá en el pesebre Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duermen Todo duermen De redor Entre los astros Que esparecen su luz Bella anunciando Al niñito Bendito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Vamos todos juntos Noche de paz Noche de amor Oye humilde El fiel pastor Coro celestes Que anuncian salud Gracias y glorias En gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz Noche de amor Ved que bello Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Y en este tiempo de navidad Hay una canción que también es muy conocida Pero en esta oportunidad sí Ahora queremos que ustedes se pongan en pie Que podamos cantar juntos Con todos nosotros Que podamos cantar una canción Que ustedes también conocen Mientras nos acomodamos acá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!